3 de marzo, el equipo de Zacatepec que tuvo las aproximaciones más claras en este encuentro y que sin duda alguna logró contrarrestar el poderío ofensivo que mostró a lapsos el equipo de halcones de Zapopan con descolgadas a través de Gastelum mientras vemos el gol, el gol que marcó diferencia en este partido al minuto 24 Víctor Argumedo define así para vencer la cabaña de Roberto Salcedo y poner la diferencia en este encuentro inaugural de la Liga del Balompié Mexicano sin duda alguna Martín, nos esperan más emociones puedo atreverme a pensar que el trabajo que va a realizar en la semana Jorge Elcaquetas Hernández sin duda alguna va a mejorar mucho en cuanto a la definición porque llegadas tiene, poderío ofensivo tiene y la variación que puede mostrar es interesante Imágenes del segundo tiempo, cómo se fue llevando el caminar del partido veíamos a todos ellos, esta fue la jugada más cercana más cercana en esa jugada cuando parecía que se acomodaba el equipo de Lobos se plantó mucho mejor dentro de la cancha hay que decirlo, mostrando el camino que tiene Rodrigo que lo hemosado a hacer en esta jugada más cercana y después del año 2015 con el Peña Talcol que nos permitió que pudimos hacer para poder hacer un proyecto de desarrollo